Salve Reina de los Ángeles, Amparo de pecadores, a Ti clamamos Señora, Escucha nuestros clamores, a Ti clamamos Señora, Escucha nuestros clamores. Música Apareciste más bella, que el sol, la luna y la aurora, para ser de Costa Rica, reina y madre defensora. Salve Reina de los Ángeles, Amparo de pecadores, a Ti clamamos Señora, Escucha nuestros clamores, a Ti clamamos Señora, Escucha nuestros clamores. Gracias. Música Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Ya casi iniciamos. Ya estoy aquí. Listo, ahora sí. Gracias a Dios. Ay, qué congojas con estas tecnologías. Bueno. Lorena, ¿estás ahí? Listo, ya lo vi. Hola, buenas tardes. Buenas noches a todos los que se hicieron presentes en este encuentro tan especial. Bueno, dirigido a la niñita, que así le decimos cariñosamente aquí en Costa Rica. Ya tengo la niñita. Y los dejo con ella y con Rita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, es que tengo los problemitas con el audio. Inicien ustedes. Ok. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta tarde tan especial para nosotros los ticos con nuestra negrita. Hoy sería un día más especial aún porque siempre la víspera del festejo de ella, aquí en Costa Rica, de todas partes del país, hacemos peregrinación hacia el Santuario de la Negrita, allá en Cartago. Entonces, pues dadas las circunstancias a nivel país y de mundo, pues no vamos a poder, como todos los años, ¿verdad? Que se desplaza gente y caminan, caminan. Hay gente de los lugares más alejados que dura una semana caminando. Entonces, es de admirar el esfuerzo y se les apoyan los pies y, bueno, ya cuando llegan directamente a la basílica, casi hay que alzarlos y llevarlos a más de uno de ellos, ¿verdad? Y sin embargo, todos reportan enormes gracias y bendiciones que reciben de la negrita. Entonces, pues dadas las circunstancias que no podemos ir a visitarla a ella, pues hoy en honor a nuestra patrona, la Virgen de Los Ángeles, vamos a tener una tarde de bendiciones y gracias que es lo único que ella nos trae al alma, ¿verdad? Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde y, además, muy en especial, agradecerle a Lorena Gómez que nos acompaña desde Miami. Tengo entendido que la hermana Belén anda por ahí, tengo entendido que Carla Lombardi también se nos iba a unir. Entonces, y a todos ustedes, de verdad, es una gran bendición tenerlos entre nosotros. Entonces, demos inicio a esta tarde de meditación con una oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo y único tesoro mío, le decía, le decía Luisa a Jesús, ni siquiera me has hecho ver la fiesta de la Reina Madre, ni escuchar los cánticos que entonaron los ángeles y los santos a la entrada del paraíso. Y Jesús le cuenta a Luis, El primer cántico que entonaron a mi madre fue el Ave María, porque en el Ave María están contenidas todas las alabanzas más bellas, los honores más grandes, y se renueva el gozo que tuvo al ser hecha Madre de Dios. Por eso, recitémosla juntos para honrarla. Y cuando tú vengas al paraíso, te la haré encontrar como si la hubiese recitado juntamente con los ángeles la primera vez en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, Lore, si andas por ahí. No sé si querés saludar mientras para iniciar. Lore, tenés que abrir el micrófono, está cerrado. Ya, ahora sí. Ok. Ahora sí. Bueno, pues abrimos este espacio en agradecimiento a Dios por esta fiesta tan hermosa de la Virgen Negrita, como le llamamos en Costa Rica. Sería importante conocer un poco la historia para tener el contexto del mensaje que ella nos da para la Iglesia. Teniendo en cuenta que cada aparición de la Santísima Virgen María nos habla de esa divina voluntad expresada de alguna manera, como con un tinte muy especial. Y, bueno, no sé si tú quieres comenzar, Rita, con la parte histórica. Claro. Y luego. Claro, con mucho gusto. Partiendo. Ok. Exacto. Y ahí cuando vos querás, ¿verdad? Entonces, entras para acotar, ¿verdad? Porque a la luz de la divina voluntad es el matiz que queremos darle en esta tarde. Entonces, hay detalles que más o menos nosotros los ticos conocemos, ¿verdad? Resulta que la negrita es un hallazgo porque ella se dejó encontrar. A diferencia de otras, ¿verdad? Que aparece en ciertos lugares y se muestra y les da pautas a seguir. Ella simplemente, entre 1635 y 1639, no se sabe exactamente, pero fue entre esos años, que la imagen de la negrita apareció en la ciudad de Cartago, en la parte de donde, digamos, la ciudad de Cartago se dividía para los españoles y para los mestizos. Entonces, ella aparece en un bosque sobre una piedra donde hay un riachuelo, ¿verdad? Y ella aparece sobre la piedra. Entonces, se le aparece a una muchacha. Nosotros teníamos el conocimiento de que ella se llamaba Juana Pereira, pero resulta que el nombre de ella no se conoció. Sin embargo, después de la aparición, cuando se hace la búsqueda, ¿verdad? Resulta que habían muchas Juanas y de apellido Pereira. Entonces, por eso se le da el nombre a ella, ¿verdad? Una mujer mestiza o morena, no se sabe, a la que se le aparece la imagen de 20 centímetros, ¿verdad? Una imagen pequeñita sobre una piedra. Entonces, ella se va muy contenta a la casa y la guarda. Y resulta que al día siguiente vuelve a recoger leña otra vez y vuelve a aparecerle la virgencita. Entonces, ella dice, qué emoción, ahora ya voy a tener dos. Entonces, se la vuelve a llevar a la casa, a guardarla otra vez y resulta que ya no estaba la que ya se había encontrado. Por tercera vez, ¿verdad? Vuelve a ir al día siguiente y se vuelve a encontrar la imagen. Entonces, ya ella entra como en sospechas y va en búsqueda del sacerdote a ver que le diera alguna orientación. Entonces, el sacerdote por primero la guarda en una gaveta. Y entonces, cuando ella llega al día siguiente, cuarta vez, se la vuelve a encontrar a la virgencita en la piedra. Entonces, vuelve a donde el sacerdote y le pregunta que si él la tiene. Y el sacerdote logra entender que no era una muñequita, que era la virgen. Entonces, él la guarda dentro del sagrario. Y entonces, resulta que ahí sí, ¿verdad? Entonces, entre ellos ya resuelven, pues, que hay que hacerle un, aunque sea un templo pequeño, aunque sea una ermita, a donde ella quería. Entonces, resulta que con esfuerzo de toda la población, ¿verdad?, empiezan a levantar una ermita, algo sencillito. Ah, bueno, un detalle que se me olvidó decir de que por qué ellas le pusieron el nombre de los ángeles, ¿verdad?, de la virgen de los ángeles. Entonces, porque los sacerdotes franciscanos, el 2 de agosto, celebraban la festividad de la virgen de los ángeles. Y lo único que sí tenían certeza es que ella apareció el 2 de agosto. Entonces, el nombre ya estaba asignado. Entonces, los vecinos se organizan para hacer la ermita, aunque ellos, en su respeto y en su gran devoción, sabían que ella merecía un templo, no una cosa pequeñita, ¿verdad?, y al precio que fuera. Entonces, para 1681 lo habían terminado, pero empiezan las tragedias, porque en 1715 lo destruye ese templo, el primer terremoto. Entonces, de nuevo se organiza la población con ofrendas y con los cultivos, con el café, con todas esas cosas, ¿verdad?, y logran levantarlo por segundas. Entonces, para 1727 ya tenían listo el templo de nuevo y lo fueron ampliando y lo fueron embelleciendo, solo que para 1822 otro terremoto lo deshace. Luego, por tercera vez vuelven a organizárselo, vuelven a levantar, y para 1841 un nuevo terremoto daña parte de la estructura que ya no tiene arreglo. Entonces, en 1910, de ese era del que nosotros teníamos conocimiento, bueno, al menos yo, porque son las ruinas que nosotros conocemos en el centro de Cartago, ¿verdad?, que lo que quedó fue la parte exterior al templo, que uno hoy por hoy lo puede ir a visitar. Entonces, ya es un templo muy grande, de piedra y muy hermoso, y sin embargo el terremoto de 1910 se lo trae abajo. Entonces, cuatro terremotos desarman el templo a la negrita. Entonces, hasta la cuarta vez logran entender que ella no lo quería ir, que ella lo quería donde había aparecido, en la piedra, y donde había fuente de agua que brotaba de forma natural. Entonces, una vez más, el amor incansable de los ciudadanos inicia en la construcción del templo, donde está hoy la actual basílica, cuyos trabajos ya están terminados para 1930. Sin embargo, ya este templo tiene estructuras antisísmicas, porque ya la construcción era mucho más moderna, ¿verdad? Entonces, para poner, digamos, los títulos que le ha ido dando la historia a la negrita, digamos, en 1782 ella es proclamada patrona de Cartago. Para 1824 es proclamada patrona de Costa Rica. Y el santuario, digamos, de donde está ella hoy, entonces se eleva a rango de basílica en 1935. Y para 1956 es coronada como reina de los trabajadores. También otro detalle importante que conozcamos, que tampoco yo conocía, ¿verdad? A pesar de que es nuestra patrona, hay muchas cosas que las oímos para, digamos, durante la novena y así. Pero yo no sabía tampoco de dónde surgió el resplandor de oro que ella porta. Porque la Virgencita es de 20 centímetros, es bien pequeñita, pero el resplandor de oro que ella porta, ¿verdad? Es una inspiración. Resulta que la Virgen tiene un grupo de joyeros que ellos sí eran españoles. Y ellos se inspiran en la cita de Apocalipsis 12.1, que dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con 12 estrellas sobre su cabeza y la luna sobre sus pies. Entonces, de ahí ellos logran hacer el resplandor que mide metro y medio, ¿verdad? Entonces, también ya en la parte, porque ese resplandor es de oro. Entonces, también ya los españoles se involucran. Porque resulta que este es un detalle que me llamó muchísimo la atención, cómo la negrita se adapta a las condiciones dependiendo del lugar donde ella aparece. Entonces, digamos, el material del que ella está hecho es de piedra, propiamente la imagen es de piedra, pero la composición de esa piedra es piedra volcánica, jade que le da esos toques de verde y el grafito. Pero resulta que el grafito no pertenecía a nuestra tierra. Aquí no se conseguía grafito. Entonces, es como la unión de los dos continentes, ¿verdad? Porque estábamos en la época de la conquista. Entonces, además, el detalle más precioso de ella, ¿verdad? Es que si la vemos de cerca, ella tiene rasgos indígenas. Ella, como la imagencita la vemos, es de baja estatura, de una figura redondeada, es regordeta y de tez morena, como eran las indígenas en ese momento. Mientras que los españoles le rendían culto a la Virgen de Ujarrás, que también está ahí en Cartago. Pero, a diferencia de la imagen de la Virgen de Ujarrás, es muy esbelta, es de tez blanca, es vestida con encajes y ella lleva joyas. Entonces, nuestra negrita se adapta a las condiciones de los mestizos que estaban viviendo en ese momento bajo la opresión de los españoles. Entonces, importante ese detalle también del material del que ella está hecho, ¿verdad? Que han pasado 400 años y ahora sí, la manipulación de la imagen, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, el obispo de Cartago ofreció, pues, llevarla a recorrer el territorio nacional en avioneta. Entonces, la llevan en una cajita con mucho cuidado. Sin embargo, cada vez sugieren manipularla menos, porque son 400 años, ¿verdad? Entonces, ya se empieza a desboronar. Entonces, detalle importante también eso, ¿verdad? Luego, entonces, bueno, más o menos, a grandes rasgos, esa es la historia de nuestra negrita. Su apariencia es muy, muy humilde, como lucían en esa época nuestros indígenas, ¿verdad? Y la belleza de la negrita es que la imagen es de la virgen con el niño en sus brazos. El niño está pequeñito, no tendrá más de dos añitos, ¿verdad? Y entonces, el niño tiene la mirada puesta en ella. Pero ella sí tiene su mirada puesta en nosotros, ¿verdad? Y dato importante es que el niñito tiene su manita en el corazón de la mamá. Entonces, no sé qué te parece, Lore, por ahí. ¿Qué te sugiere el corazón? Bueno, mira, antes de... Quiero hacer referencia a tres importantes mensajes, digamos, que nos arrojan las piedras con las que fue hecha la virgen que nos habla Dios. La primera es el jape, el jade, perdón. Jade, jade. El jade, permítame, yo muestro, tengo acá una virgencita. Ella estaba recubierto de jade, aquí pues es una estatua. Y el jade era una roca ornamental metamórfica, pero dicen que es más fuerte que el acero. Eso es importante. Y lo que dicen los científicos de esta piedra del jade es que tiene tres características. La uniformidad es uniforme, es traslúcida y tiene una gran intensidad de color. Esta piedra del jade está hecha con varias rocas metamórficas que se unen. Y es importante decir que en esa época el jade no se encontraba en Costa Rica. Ajá. Eso fue un dato muy interesante. Luego había otra roca que era la parte de abajo. Y esta roca, la base, serán unas rocas volcánicas. Y las rocas volcánicas nacen cuando hay un volcán que hace erupción y sale esa lava y se enfría. Quedan unos cristales afuera y esas son las rocas volcánicas. Y estaba encima, o sea, la parte de abajo de la virgen está sobre una roca volcánica. Y la parte que recubre la virgen es el grafito. El grafito es una forma polimórfica, pero en la que se puede representar al carbono para que veamos que por eso da la apariencia de oscuridad. Pero fíjate que son las mismas diamantes, pero cuando los diamantes pasan con el tiempo se vuelven en grafito. Dice que es como un huequito a la naturaleza. Ahora, lo curioso es que estos tres elementos, dicen los que saben de piedras, no pueden estar juntos. Es casi imposible. Y en esta época había una división entre los mulatos y los negros. Entonces yo leía... No, los españoles, los españoles y los negros, digamos, los indígenas, sí. Los mestizos, bueno. Entonces viendo que toda la virgen tiene la mirada fija al frente, el niño le coloca la mano en el corazón. Entonces la piedra de Jade, que es la parte que recubre a la imagen, pues fíjate que si nos dice que es un material tan fuerte, más fuerte, que el acero nos está hablando de esa firmeza, la importancia de la firmeza y de mantener esa fe fuerte. Y fíjate que la virgen se aparece en una roca al lado de un manantial. O sea, todo lo que la virgen escribe, la manera como ella se aparece, el material con que es hecha, nos está hablando Dios, nos está mostrando esos semáforos rojos, semáforos blancos. Bueno, como esos semáforos de decir, mire, por aquí es un mensaje que Dios nos está dando. Así como la virgen de Guadalupe, que tiene toda una simbología alrededor del manto de las, el manto con sus estrellas. O la virgen de Chivitavecchia, que también tiene una manito así. Entonces este material del Jade representa esa firmeza y esa firmeza en la fe. Ahora, como dice que tiene como una incrustación de varias piedras, ¿no? Y en esa época representaban los dos continentes, ¿no? Como la virgen en sí, ella une, nos ayuda a unir esas voluntades humanas a la voluntad divina. Ella lo toma sobre sí misma. Porque fíjate que acá lo representan como si ella fuera la asunción, ¿no? Aún fíjate que la aparición fue el 2 de agosto, no fue propiamente el 15 de agosto. Por lo tanto, sí hay una analogía, o como lo veía con la fiesta de la asunción, porque aquí la virgen está con unos ángeles, ¿no? En la parte superior. Y nos está hablando a partir de que ella también va a subir al cielo. Y va allí. Bueno, pero vamos a leer la parte como... Yo estuve buscando unos capítulos en los escritos de Luisa que hacen relación con la virgen llevando al niño en sus brazos. Hay algo muy bello de lo cual les quiero compartir. Pero terminando esto, la parte de las piedras, luego la parte de abajo, la volcánica. Fíjate que cuando los volcanes, debajo está esa lava. Y esa lava sale afuera. Esa lava se pone fría. Y así es como la vida en la divina voluntad, la vida interior. Mientras nosotros nos mantenemos en el interior, tratando de vivir unidos a la divina voluntad, a la voluntad de Dios. Y está por dentro como esa lava que camina, colocando más atención en nuestros actos internos de agradar a Dios. Se mantiene esa lava allí caliente. Pero cuando sale se enfría, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros nos vamos mucho hacia las cosas externas y ponemos toda nuestra atención solo a lo externo, pues se va a enfriar esa lava. Y van a quedar solamente vestigios. Tenemos que tener mucho cuidado, cuidar mucho la vida interior. Pero sin embargo, la virgen está dentro de una roca. La roca es Cristo. La roca es esa fe fuerte, ¿no? Estar anclados en Jesús, en la iglesia, los sacramentos. Y luego la parte del grafito, que es ese carbono, pues también ahí ella está tomando la raza de los negros y los platos, ¿no? Está tomando la forma de esa época. Bueno, aquí, entrando ya en materia, leyendo un poquito más la parte del significado de la manito de Jesús, colocándole en el corazón de la Virgen. Hay un capítulo de los escritos de Luisa muy bello, con relación al corazón de María, porque el corazón de la Virgen María es del volumen 2, de julio 4, de 1899, en que la Virgen nos habla, Jesús, donde dice, Mi propio reino estuvo en el corazón de mi madre. El niño aquí nos señala con su mano el corazón de la Virgen. En el corazón de la Virgen está el reino de Dios. Y dice, Esto porque su corazón no fue jamás mínimamente turbado, tanto que en el mar inmenso de mi pasión, de la pasión, sufrió penas inmensas, pero su corazón fue traspasado de lado a lado por la espada del dolor, pero no recibió ni un mínimo aliento de turbación. Por eso, siendo mi reino un reino de paz, puede extender en ella mi reino y sin encontrar ningún obstáculo, puede libremente reinar. Encontramos una primera característica o, digamos, la puntuación que Dios nos hace a través de este señalamiento del niño al corazón de la Virgen. Nos invita a que coloquemos toda nuestra vida en el corazón de María, pero también como ella, tener esa mirada interior en ella, en Jesús, y mantener esa paz interior, una paz, porque la paz es el camino, como dice Jesús en los escritos, abre la entrada para que podamos escuchar las verdades divinas. Tenemos que cuidar mucho, mantener nuestro corazón tranquilo y en paz, con la mirada fija en Dios. Esos niños Jesús nos señalan que María nunca jamás se turbó. Permítanme un momento que... Por aquí... Ok. Continuamos. Ahoritica, más adelante, vamos a hacer un lindo canto, pero vamos a continuar acá un momento con este capítulo que... Bueno, antes de dar comienzo a este capítulo, les quiero compartir una anécdota que me pasó. Cuando estábamos preparando esta charla, buscando en los escritos de Luisa, encontré un capítulo preciso donde está la Virgen con el Niño Jesús en sus brazos. Lo había meditado la noche anterior con tiempo y al otro día lo volví a meditar con mi esposo y que es bellísimo y ese es el que les quiero compartir, lo queremos meditar para este día. Y al terminar de la meditación, se me cae un papelito y encuentro... Era como un separador que tenía el libro, era la Virgen de Costa Rica que tenía allí, en ese papelito. Y dije, bueno, este es el que la Virgen quiere para el día de hoy. Claro, corroborando. Entonces, bueno, yo no sé, por aquí me dice Milagros, que le gustaría una canción. Pues sí, está bien, vamos a hacer esa canción y vamos a dar a entrada a este capítulo que vamos a meditar y de allí vamos a sacar unos puntos muy bellos que nos arroja para la meditación de este día. Así que adelante, Milagros. Gracias. Ven a ser así, cuando me gustas, venimos a tus familias liberales, abandonarnos como tus hijos. Ven a ser así, cuando me gustas, venimos a tus familias liberales, abandonarnos como tus hijos. Ven a ser así, cuando me gustas, venimos a tus familias liberales, abandonarnos como tus hijos. Ven a ser así, cuando me gustas, venimos a tus familias liberales, abandonarnos como tus hijos. Ven a ser así, cuando me gustas, venimos a tus familias liberales. ¡Gracias! Amén. 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 Tienes que abrir el micrófono, Lore. Síguese, Raúl. Sí, ese lo he visto. Ya. Ok, listo. Bueno, pues esta canción es muy bella y es bastante disciente y es precisamente el tema del cual les quiero compartir porque esta Virgencita de la Negrita nos está preparando y nos habla de la entrada a vivir en el reino de la Divina Voluntad. El corazón siempre se ha asociado con esa voluntad, con la voluntad. Dios quiere que nosotros nos consagremos a la Santísima Virgen María, que le entreguemos nuestra voluntad humana a ella para que ella, tomando nuestras voluntades humanas, las entregue a Dios Padre. Y dando inicio a este, tomando esta hermosa canción, quiero compartirles este capítulo muy bello del volumen 18 de octubre 10 de 1925. Lo vamos a leer y lo vamos a meditar. Y dice así. Veía a mi mamá celestial con el niño Jesús entre sus brazos, que lo besaba y lo ponía a su pecho para darle su purísima leche y yo le he dicho, mamá mía, ¿y a mí no me das? Ah, permíteme al menos que ponga mi te amo entre tu boca y la de Jesús mientras os besáis, a fin de que en todo lo que hagáis corra junto mi pequeño te amo. Y ella me dijo, hija mía, pon también tu pequeño te amo, no solo en la boca, sino en todos los actos que corren entre mí y mi hijo. Tú debes saber que en todo lo que hacía mi hijo, tenía la intención de hacerlo hacia las almas que debían vivir en la voluntad divina. Porque estando en ella, estaban dispuestas a recibir todos aquellos actos que yo hacía hacia Jesús y encontraba espacio suficiente donde depositarlos. Así que si yo besaba a mi hijo, las besaba a ellas porque las encontraba junto con él en su suprema voluntad. Eran ellas las primeras como alineabas en él y mi amor materno me empujaba a hacerlas participar de lo que hacía a mi hijo. Gracias grandes se necesitaban para quien debía vivir en esta santa voluntad. Y yo ponía a su disposición todos mis bienes, mis gracias, mis dolores para su ayuda, defensa, fortaleza, apoyo y luz. Y yo me sentía feliz y honrada con los honores más grandes por tener por hijos míos los hijos de la voluntad del Padre Celestial la cual también yo poseía y por eso los veía también como partos míos. Bueno, vamos a leer ahí está ahí. Este capítulo es muy bello porque vemos la imagen de María con el niño Jesús en los brazos y la Virgen nos está diciendo, bueno, primero que todo, cuando nosotros vemos esta imagen de María no es una imagen que está muerta ni es solamente como una pequeña, como un bultico para ver y ay sí que lindo, no. Realmente nosotros podemos o estamos invitados junto con María también porque ella nos enseña como dice aquí, quiero que tú pongas mi te amo no solo en la boca sino en todos los actos que corres entre mí y mi hijo. Así que cuando nosotros contemplemos a la Virgen de Los Ángeles, la Negrita y veamos allí al niño cargado en sus brazos, pues estamos también invitados a imprimir nuestro amor en esa manita del niño Jesús, imprimir nuestro te amo en los brazos de la Santísima Virgen María. Pedirle al niño Jesús, fíjate que el niño tiene la mirada fija en María, en su mirada y tiene la mano en su corazón y nos está hablando y nos está diciendo todo lo que la Virgen María hacía hacia Jesús, ella estaba viendo en esos actos a las almas que iban a vivir en la divina voluntad y por lo tanto Jesús nos señala que en ese corazón están todos los bienes, está depositada toda la vida de Jesús en María porque María fue depositaria de toda la vida del Señor para luego depositarla en nosotros y formar su vida en nosotros. Entonces es muy importante contemplar, vamos a contemplar a partir de este capítulo varias cosas que me llaman la atención también de la imagen. Primero, es una imagen pequeña, ustedes pueden ver que tiene 20 centímetros, Dios está hablando de la importancia de la pequeñez en la vida espiritual. El alma que quiere caminar en este reino de la divina voluntad, como llevó a Luisa, siempre por el camino de la pequeñez, porque en la pequeñez está la fortaleza, saber que somos nada y que Dios quiere hacer todo en nosotros. Por ser ella, fíjate, se apareció de 20 centímetros, casi como la Virgen de Chivitavec. Un llamado a la pequeñez, a que nosotros para entrar a este reino tenemos que hacernos pequeños, humildes. Más sin embargo, Jesús en los escritos habla de que solo Jesús es humilde, pero sí nos invita a que tengamos esa actitud de los pequeños que se dejan hacer, que escuchan a la madre para entrar en ese reino de la divina voluntad. Otra característica muy bella que nos arroja la imagen y esta preciosa escena de María con Jesús en sus brazos es la sencillez, la pobreza de espíritu. Definitivamente, el haberse aparecido en una roca, pues debemos estar firmes. Un llamado a estar firmes en la roca que es Jesús. Tener esa importancia, de esa atención, de no estar mirando para atrás, hacia el pasado. Eso es muy importante, es una característica muy propia de este camino de la divina voluntad. Tener la mirada fija en Dios, mirando siempre a Dios, como Jesús niño tenía la mirada en María. No está mirando para atrás, Él no está mirando hacia nosotros, está mirando a María. Enseñándonos que nuestra mirada debe estar puesta en la Santísima Virgen María, porque ella, en este tiempo que estamos viviendo, es el arca que nos va a llevar a puertos seguros, que es al seno del Padre. El brazo, esos brazos de la Virgen, en la lección número 30 del libro La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad, ella dice que los brazos simbolizan el arca. María lleva cargada al niño Jesús en sus brazos, diciéndonos que ella quiere que nosotros entremos en su refugio a través de sus brazos, que son esa arca. Nos alza y requiere de nosotros un perfecto abandono. El alma que vive en la divina voluntad, Jesús quiere que vivan en un abandono continuo, con la mirada fija en Jesús. Jesús, estando allí en sus brazos, estamos seguros. Para esta época difícil de pandemia, en lo que ustedes estamos, ustedes están allá pues, no pudiendo celebrar la romería que hacen cada año. Yo creo que la Virgen está hablando que esa romería que ella desea para esta época es una romería interior, un llamado más a la oración, al silencio, a un tiempo más de escucha. Porque en la época de la persecución, cuando comenzó la persecución a la iglesia, los apóstoles fueron corriendo a donde la Virgen, se reunieron con ella en el cenáculo a escuchar la palabra de la Virgen, de cómo ella los estaba destruyendo. María tiene esas cuatro funciones de ser consoladora. Ella nos instruye, ella nos conforta, ella nos enseña el camino. Y la Virgen de los Ángeles nos está mostrando que ahora debemos estar en sus brazos, en este momento de la vida que estamos pasando, en esta pasión de la iglesia, que ustedes han visto que en estos últimos días se han quemado iglesias, han tirado bombas. Esto se va a poner quizás peor, pero tenemos que tener esa confianza. Primero tenemos que lanzarnos a los brazos de María para que pongamos la mirada solo en ella, en las cosas del cielo, no pensemos en las cosas de la tierra. Porque todo esto que está sucediendo es una permisión de Dios y es necesaria una purificación para la venida del reino de la divina voluntad. Por lo tanto, esa mirada que de tanto, que tanto les repito que el niño Jesús continuamente mira a la Virgen con su manito allí, pues es una mirada continua al tener esa mirada fija interior en Jesús. Tan así que hay un capítulo de los escritos de Luisa del volumen 5 donde Jesús habla. Es del volumen 5 de junio 30 de 1930 de 1903 donde habla de la fuerza de la mirada interior. Que cuando nosotros tenemos la mirada interior en Jesús, que incluso la Virgen le dice a Luisa, yo te voy a enseñar a ti el secreto de mantener esa belleza interior en tu alma y es que quiero que tú en todo lo que tú hagas no tengas miedo, no temas por estas situaciones, sino mantén tu mirada fija en tu interior sobre Jesús. Y de esta manera esto tiene tanta fuerza interior en el alma que haces todo, comprendes todo y todas las fuerzas humanas y diabólicas quedan debilitadas y derrotadas. Esto es súper importante. Cuando nosotros mantenemos la mirada fija en la Virgen, en Jesús, en nuestro interior, todas las fuerzas humanas y sobre todo las diabólicas, en esta época hay tantos tantos diablos sueltos porque ya ni sacramentales, imagínense, tal diablo pero alborotado, quedan debilitadas y derrotadas la sola mirada interior. entonces es muy importante que nosotros tengamos esa mirada fija en el interior en Jesús y en la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque en el corazón de ella está depositada la vida de Dios, de Jesús, como decíamos en un principio. Al principio, fíjense, ella lleva al niño Jesús en los brazos y luego le dice Jesús a Luisa más adelante porque fíjense que hay un capítulo, bueno, está aquí un paréntesis porque estuve leyendo como los capítulos de María con el niño Jesús alzado y entonces en una de esas escenas se abre el pedacito del corazón de la Virgen y se abre una puertica como un sagrario y sale el niño de ahí y entonces salta a los brazos de Luisa y entonces ella porque Luisa estaba llorando me escondieron a Jesús y le dice no, no temas aquí está Jesús aquí te lo entrego ella carga a Jesús y va con él caminando y ella van al Santísimo y se va volando dice Luisa con Jesús a tomar la comunión y cuando toma la comunión Jesús desaparece pero la Virgen le dice al principio lo llevas cargado pero si tú tienes la mirada fija en tu interior sobre él entonces cuando llegues al Calvario lo vas a ver crucificado y tú vas a estar crucificada junto con él o sea pasa adelante se me se me se me prende el corazón aquí porque digamos este fin de semana ciertas iglesias van a poder abrir sus puertas pero ya el otro fin de semana las vuelven a cerrar ¿verdad? entonces esa imagen de Luisa ¿verdad? o sea de la Virgen abriéndose su corazón para que el niño Dios salga que tengamos esa imagen nosotros cuando vivimos la misa por internet que es lo que lo que podemos ¿verdad? imaginarnos ese detalle de que la Virgen es la que nos trae a Jesús ¿verdad? y también nosotros en ese instante es tenerlo también nosotros en los brazos bueno sí fíjate que cuando leí ese capítulo yo wow qué belleza tener esa imagen de y no y pensé en la negrita quiero decir que yo me enamoré de la negrita lloraba y lloraba esa historia porque aquí milagros me había regalado una virgen dos y la verdad que llorando yo decía pero qué belleza me enamoré de la negrita me partió el corazón muy hermosa de verdad que es que la virgen aún nos va a poner a llorar pero bueno y claro porque cuando vi la imagen de la negrita y ella dice que estaba en una roca con el niño Jesús pues cuando leo eso que la virgen es como ese sagrario ella abre su puerta y allí como dice está toda la vida de Jesús ella es la depositaria de la vida de Jesús ahora hay algo muy hermoso aquí cuando el niño nos está colocando su mano en el corazón de la virgen nos está diciendo nos está invitando a que pongamos nuestra voluntad humana en el corazón de María que traigamos todas las voluntades humanas y las coloquemos se las demos a la virgen María las depositemos en el corazón materno como en estas vocaciones una vocación fíjate que del 2 de agosto al 15 de agosto hay 13 días si pensaría que todavía no ha ascendido pero va para allá entonces la virgen nos está pidiendo en este en esta época también porque esta parte de los giros de llamar nos pide que tomemos todas las voluntades humanas sobre todo en esta época tomemos todas las voluntades humanas entrando pues hacemos con nuestro querer entro en entro en el divino querer pongo mi intención de tomar entrando en el divino querer lo podemos hacer con la voluntad con la simple intención y vamos a tomar todas las voluntades humanas de todas las criaturas pasadas presentes y futuras las vamos a depositar en el corazón de la santísima virgen maría para que ella cuando suba al cielo en la asunción pueda depositarlas allí en el seno del padre celestial que ese es el trabajo que arrojaba este capítulo que les compartí porque ella decía acá que todos esos actos ella que corrían los depositaban Jesús y ella nos estaba invitando a que pusiéramos nuestro amor y nuestro te amo en esas corrientes de amor entonces si nosotros en esta época estamos fijos en ayudarle a la santísima virgen salvar almas a que conozcan este reino de la divina voluntad pues este primer paso sería poderle ayudar tomando todas esas voluntades humanas rebeldes colocamos nuestra voluntad humana también y se la entregamos a la virgen maría que es muy importante ahora otro punto muy importante es estamos entrando también como en el punto de la consagración la virgen quiere que nosotros nos consagremos a ella y que le entreguemos esa voluntad humana y por esta época que estamos viviendo es súper importantísimo pues yo les diría a ustedes que no sé las personas que están presentes pero si es una invitación a que conozcan el libro de la virgen maría en el reino de la divina voluntad que es una obra muy hermosa que nuestro señor nos regaló a través de la sierva de dios luis apicarreta este libro es un libro muy bello que nos va llevando de la mano de maría por toda su vida interior hasta ella nos va enseñando cómo aprender a vivir en la divina voluntad aprendemos cuáles serán sus oraciones y cómo debemos hacer para poder aprender a vivir en este reino entonces este caminar en esta época y la virgen nos está invitando a que empecemos a a de verdad primero meternos en ella en esa barca ahora a todos las almas que veamos vamos a ir a invitarlas a la consagración de la virgen maría la hermana belén por ejemplo tiene unos talleres bellísimos de la virgen maría de consagración con el método de san luis griñón de monfort en un lo estamos llevando lore tenemos eso y tenemos también de carla lombardi las prendas entonces por dos blancos estamos consagrados a la virgen si Dios lo permite para el 15 de agosto las dos qué belleza entonces y empezar a difundir el libro de la virgen maría que yo sé que les va a llegar a costa rica dentro de poco empezar a difundir el libro de la virgen maría en el reino de la divina voluntad para que podamos ayudar a la virgen a salvar muchas almas y sobre todo entrar a este reino que es lo más grande que ella que Dios nos quiere regalar entonces otra otra característica muy bella de esta imagen es que pues esa pequeñez Dios nos está invitando a que seamos como los niños para entrar en el corazón de Dios Jesús pues es que la característica de Luisa siempre fue la pequeñez y Jesús le dice entre más pequeña eres más potente una pequeñez con una fuerza divina impresionante es es muy bello esta morinita ¿no? y que le pusieron unas cositas de oro pero ella esta virgencita a mí se me parece mucho la de Chivitavecchia le dio una semejanza impresionante que también allá se apareció pequeñita bueno allá la compraron pero se manifestó en una estatua muy pequeñita entonces yo les podría decir que para este esta hermosa fiesta yo creo que lo más importante de todo es el llamado de la Santísima Virgen María a que nos consagremos a ella a que le entreguemos nuestra voluntad humana la unamos con la voluntad de Dios esta consagración como yo les mandé un pdf incluso se los compartí por el facebook se los pasé a ustedes sobre lo que significa la consagración que es consagrarse porque es verdad que uno puede hacer una consagración una vez al año ¿verdad? porque consagra es hacer sagrado eso nos entrega la acción de consagrarse es una entrega todo a Dios se hace sagrado y si nosotros nos consagramos ok una vez al año pero si nosotros nos consagramos como decía el padre Pablo Martino que ese pdf se los vamos a compartir a ustedes para que lo puedan meditar sería como es una alianza de amor con Dios con la Virgen y el amor es continuo como lo respiro le pregunta bueno ¿cuántas veces nos vamos a consagrar una vez al año o todos los días o cada instante en cada respiro pues el amor hace que en cada instante queramos estar unidos a Dios ¿verdad? y dice él que solamente esa consagración se hace se completa cuando nos muramos claro por eso la tenemos que estar renovando y hay un capítulo de los escritos de Luisa donde dice que a él le gusta que nosotros continuamente le estemos entregando nuestra voluntad humana eso le renueva las alegrías dice es como que cada vez que tú me dices te amo y él lo compara tú cuando me dices te amo se forma como ese germen vuelves y me dices te amo va creciendo vuelves y dices te amo se forma el árbol ¿no? cada vez que vuelves y me dices que te amo se renovamos ese amor se desborda hacia afuera entonces entre más nosotros estemos continuamente renovando esa consagración muy agradable a Dios porque crece el árbol del amor así es y una secuencia de actos es lo que va formando una vida en el divino querer también ¿verdad? así no un acto hoy o solo rezar el rosario o rezar una oración ¿verdad? como antes era lo que aprendíamos nos consagramos sí este para el 2 de agosto o para el 15 o en el mes de mayo o en el mes de octubre pero era muy disperso muy ¿verdad? y todos los 364 días anteriores y los posteriores vivíamos como nuestra propia vida pero ahora es vivir unidos a ella para para hacer vida este reino en nosotros sí entonces pudiéramos resumir como unas características específicas de esta imagen tan linda que nos arroja seguramente que saldrán más cosas que pude como extraer bueno la número 1 la importancia con la piedra de jade ¿no? de la firmeza la firmeza en esta época estar firmes en la fe alimentar la fe por eso siempre nos ha hablado la hermana Belén de la importancia de la formación con el catecismo estarnos formando porque el conocimiento alimenta esa fe ¿no? la hace crecer entonces la firmeza la segunda característica perdón Lore que interrumpa y también el jade lo que decías ¿verdad? que es una piedra que trasluce la luz ¿verdad? entonces esa luz interior también que nosotros de y se nos puede dar del bautismo pero también tenemos que traslucirla hoy más que nunca no podemos estar como en lo oculto o decir sí yo más o menos hoy sí sí no o sea ahora tenemos que tener una fe muy firme y muy determinados en esta divina voluntad también fíjate que lo que dice Jesús en los escritos es que para la recta intención cuando tú haces todo con la recta intención de agradar a Dios todas tus obras se convierten en luz entonces esa luz interior de la cual tú hablas es un reflejo o es un efecto también de de tu vida de unión con Dios pero él habla mucho de la recta intención por eso hay un capítulo que Luisa menciona mucho y es muy importante porque esta charla pues está escrita y les voy a compartir el pdf para que puedan leer la biografía de aproximadamente unos cinco capítulos de los cuales de lo que les estoy hablando están resumidos en los capítulos solo que se los estoy dando así sencillo en este capítulo la virgen le dice yo te voy a enseñar el secreto para que tú seas feliz estando en este mundo y le dice tú debes estar como si solo tú y Jesús estuvieran solos en este mundo con la mirada interior fija en él y solamente debes pensar en amarlo y agradarlo a él si tú solo lo quieres agradar a él no te vas a no te va a importar si estás rodeada de amigos enemigos parientes y solamente debes buscar ser amada por él por Jesús y contentada por él si haces esto dice la virgen con que tú hagas eso de buscar solo ser amada por Jesús y hacer todo por Jesús la virgen nos dice que ahí está el secreto de la felicidad y que hasta que nosotros no desaparezcamos la tierra y no nos entonces no vamos a poder tener esa soledad con Jesús incluso si Dios va a decir qué capítulo es para que lo anoten ese se llama el volumen 4 agosto 21 de 1901 ese se llama el secreto de la felicidad y es un capítulo que envió una vez el padre Pablo en una homilía y dijo que para estos tiempos recomendaba que ese capítulo se meditara ¿por qué? porque como están viendo tantas noticias feas y de mensajes y de evidentes él dice están con los ojos así mirando para afuera y dice no mire tengan el ojo así como cerradito dice así mira lo que dice esto hasta me encanta dice tú tienes el ojo así cerrado como que medio mira para que lo que entre lo de afuera no te entre dentro del ojo es el coronavirus no puedes si te cae el virus entonces tú tienes el ojo así medio cerradito como para ver por encimita sin que el mundo entre dentro de ti y entonces puso este capítulo le dice por favor lean este capítulo medítenlo pero ahora es más que nunca tenemos que estar como el niño Jesús mirando a la virgen como puesta su marita en el corazón mirando solo a la virgen no vamos a mirar yo les recomiendo yo les recomiendo no estar mirando todas esas noticias que son falsas porque todos esos canales están monetizando ya saben que todo eso de los últimos tiempos gana dinero y ahora todos andan alborotados con los mensajes y los videntes eso todo es falso ahorita tenemos que estar concentrados en amar a Jesús en estar haciendo nuestros giros y estar sumergidos en el corazón de la virgen escuchando las lecciones eso es lo que Jesús quiere ahora la atención sabiendo que todo lo que está pasando horrible pues orar y reparar pero sabemos que al final el corazón inmaculado de la virgen va a triunfar triunfar ok bueno entonces segunda característica no la recta intención tercer punto importantísimo que está en el volumen 30 perdón lección 30 del libro para que lean que el corazón de la virgen es nuestro refugio es la barca o sea vamos a pensar en la imagen del niño en los brazos que así nos quiere la virgen en un completo abandono allí en esta barca que son sus brazos bajo su manto sagrado en el corazón ahora esa barca se va a poseer a mover las aguas van a comenzar ya lo estamos viendo porque cuando le habían quitado la misa ya la barca se está moviendo y lo dice el padre Pablo ya entramos en el tiempo de la gran tribulación queridos ya estamos entrando a la tribulación y que vamos a hacer no pues como estamos en el corazón de María en la barca se va a empezar a agitar el agua pero nosotros vamos a estar como el niño Jesús tranquilitos leíamos el primer capítulo el corazón ha de estar siempre en paz tranquilo sin turbaciones no nos vamos a turbar cuando nos vayamos a turbar vamos a poner la mirada ay el niño está mirando a la virgen tengo que mirar a la virgen ok porque es que las imágenes nos están dando una cate esto es una cate que es el viviente ok bueno entonces ya notaste el tercer punto cuarto punto porque es que hay muchos no hablábamos de la importancia de la sencillez y la pobreza de espíritu que es importante y es una bienaventuranza no entonces ser como pequeños que hablábamos de la redundámoslo con una palabra la pequeñez siempre que vamos la negrita bueno Dios nos está llamando a que seamos dóciles el niño pequeño no sabe le pregunta a la madre todo madre que debo de hacer la virgen lo dice en este escrito de la lección 30 los apóstoles no hacían nada sin preguntarle a la virgen así que de aquí en adelante hermanos ven maría pensar en mí ven maría qué vas a hacer tú en mi lugar en esta situación cómo debo actuar en esta situación todo lo vamos a preguntar a la virgen ella va a ser nuestra maestra nuestra guía que es el ancla ella es el ancla ella es el timón en este momento la virgen está en el barco adelante porque quieren tumbar la eucaristía quieren destruir las sagradas escrituras ahora quien sabe en muchos lugares hasta allá se deja consagrar ok que pongan a Jesús en una en un con pinzas en bolsas pues es que ya no ya no hay fe ya se perdió la fe ya Jesús seguramente ni estará ahí porque si no hay fe no hay consagración vieras que yo asistí hoy a a la celebración de una parroquia que ya abrió y entonces estaban retransmitiendo por Facebook y yo no había ido a misa hoy aunque era para adultos mayores y entonces era la misa de mañana verdad la hicieron especial para ellos sin embargo me llamó poderosamente la atención y yo dije señor ten misericordia porque me llamaste para que viera esta esto esto que estoy esta vivencia verdad y es a la hora de la consagración el sacerdote tenía la máscara verdad no bozal sino la máscara y entonces donde él va a comulgar se le olvidó que tenía máscara y la hostia se le cae gracias a Dios cayó sobre la patena verdad pero hace 22 días al otro sacerdote se le cayó al suelo verdad y entonces yo digo señor Jesús igual entonces este el van a las bancas y reparten pero la gente no se acerca al ministro o al sacerdote que está repartiendo entonces es como así y yo digo y todas las partículas todos los Jesús que están por el suelo verdad que que terrible y con tal de comulgar entonces y ya abrieron una parroquia y vamos y corramos pero pero es muy serio lo que está sucediendo también bueno mira hay que pensar que haría la Virgen porque es importante que en este momento nuestro señor reciba amor y reparación en muchos lugares ni la misa tiene pero donde las tenemos si se están viendo cosas que haría la Virgen en este momento nuestro señor lo que desea es amor y consuelo y reparación cuando vayamos a la iglesia a comulgar el consejo que les daría es no miremos ni a la derecha ni a la izquierda centrémonos solo en amar a Jesús y en tratar de vivir lo mejor posible la santa misa sin mirar ni al vecino solamente con tú con la mirada puesta en Jesús para amarlo repararlo y recibirlo del mejor modo posible porque si también podemos caer en la tentación que a la hora de comulgar estamos con la mente ay pero mire esa señora lo que hizo no mire lo que no entonces es mejor que ese tiempo sea un tiempo de amor a Jesús porque acuérdate ese capítulo que le dice Jesús a Luisa que cuando uno va a comulgar que Luisa la llevó a una iglesia y Jesús le muestra como las almas al recibirlo no se preparan bien y están preocupadas unas por los escrúpulos otras por sí mismas pero dice que muy pocas lo están amando entonces nosotros cuando llegue ese momento tratemos de estar amando a Jesús de tener esa mirada en él y bueno yo vengo a amarte en nombre de todos por todas las criaturas pasadas presentes y futuras y por eso es muy importante las horas de la pasión que nos enseñan a reparar y amar porque si nos quedamos mirando hacia afuera pues es que el dolor yo sé que se ven cosas muy terribles pero es mejor mantener esa mirada fija en él y tratar de hacer lo que hacía la Biblia ¿cierto? a la hora que las personas yo sé que ahora hay no pues es que ayer tiraron una bomba en un sagrario quemaron las hostias en Nicaragua o sea uno que va a hacer ahí reparar amar y darle a Jesús el mayor amor posible por eso es que en esta época hermanos les digo y a los que están por primera vez es una invitación a que ahora les hablé del libro de la Virgen María en el reino de la Divina Voluntad pero comenzar a leer los escritos de la Divina Voluntad esta es la época que Jesús quiere que se conozcan y se empiecen a leer y que ojalá los compren todos los 36 de una ya no dependan de las tabletas ni de los computadores ni de los celulares hay que hacer ese regalito a Jesús y que se pongan a leer a meditar los escritos empezando por el volumen 11 que dice el padre Pablo empiecen el 11 y el 1 a la vez sin dejar las sagradas escrituras ok y entonces los que no y el libro de la Virgen que algunos empiezan con el de la pasión pero ahoritica por agosto pues que viene la consagración a la Virgen y los libros van a llegar allá a Costa Rica creo si es que la frontera sigue encerradas pero Dios primero pronto estarán entonces este de esa manera el Señor va a estar muy feliz porque las oraciones hechas en la Divina Unta Él dice en esta época todo esto que está sucediendo la oración hecha en la Divina Unta eclipsa todos los males y por eso en el capítulo que leímos al principio la Virgen nos dice que nosotros debemos tratar de vivir en esa Divina Unta para que ella pueda depositar toda la vida de Jesús en nosotros y nosotros podemos darle a Dios la gloria que se le merece si nos dejamos transformar en Jesús Él dice lo más grande que le puede el mayor regalo para el Padre es un alma transformada un alma que viva en la Divina Voluntad y el camino de este es el conocimiento el empezar a leer estos escritos de la Divina Voluntad en la página de la Hermana de la Virgen hay unos talleres muy bellos de talleres de crecimiento de talleres de iniciación hay muchas muchos medios que Dios nos está regalando en esta época para que conozcamos los escritos de la Divina Voluntad con la Hermana Belén estamos llevando el volumen 11 bueno imagínate y bueno y ahorita el otro punto es que viene la fiesta de la Asunción y la Virgen de la de la Negrita yo se digo no pues ya ella se apareció el 2 de Agosto y ella estaba yendo para el cielo en el último camino hizo una parada entonces hagamos hagamos esta época este ejercicio no sabría decirle bueno es una palabra este acto de amor de estar haciendo esos giros continuos todo este tiempo vamos a recorrer todo tomar todas las voluntades humanas que les decía en el inicio llevemos a la Virgen las voluntades de todos los gobernantes de todos los infieles que están alejados de Dios de todas las personas que son herejes de todos los familiares los hijos y la vamos a consagrar a la Virgen que esta charla de hoy nos lleve ok cuál es la práctica de esta charla la consagración amarilla verdad que que digamos ustedes cada uno en su casa porque no se pudieron reunir con la gritería bueno la Virgen no 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 fue voluntad de Dios una gritería como ustedes la hacen pero ahora me voy a reunir en el hogar voy a tomar un tiempo en mi casa un altarcito voy a reunir a mis hijos a mi esposo vamos a tener un tiempo de oración juntos y me voy a consagrar a María a la Santísima Virgen María vamos a escuchar otra hermosa canción que me dice de milagros que por favor vamos a poner otra canción bien linda y vamos a abrir el chat por si alguien desea preguntar algo ok y después tal vez le damos el paso a la hermana Belén que está ahí entonces aprovechar para él le sigue la hermana saludada sí gracias 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 Gracias. 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 Hermana Belén, saludos. La queremos saludar nosotros desde aquí. Cuéntenos usted cómo está. Tal vez se habilitan los micrófonos, Mau. Ella lo tiene abierto. El micrófono. Ah, ya está abierto, hermana. ¿Cómo está? Me escuchan muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Gracias a Dios. Un gusto poder saludarla. Bueno, para mí también una alegría poder compartir con todos ustedes esta fiesta tan grande, la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles. Estoy un poco ronca, pero bueno, no importa. Bueno, la charla de Lorena me estuvo, dijéramos, rica en ideas y en imágenes que nos propician a nosotros, ¿verdad? Muchos puntos de meditación, de continuar esa meditación que ella inicia. Y de pronto eso es lo que les quiero compartir. Es decir, referente a esa luz, ¿no? Que sale de la Virgen. Ella es la portadora de la luz. Porque ella posee al que es la luz. Y por eso ella es tan lúcida. Porque de ella sale la luz. Y en ella encontramos la luz. Es en ella porque ella es la mediadora de las gracias. Nada, nada se nos viene sino a través de ella. Aún el mismo Jesús nos llega a nosotros por medio de la Virgen María. Del modo como queramos recibirlo. Si es por la Eucaristía, ya sabemos que cuando lo recibimos, la Virgen viene con él. Nunca vamos a encontrar a Jesús sin ella, ni vamos a recibir a Jesús sin la Virgen. Son inseparables. Entonces, eso me inspiraba la charla de Lorena. Cómo en ella se une todo. Ella por eso se... Su imagen está como mezclada de muchas cosas. Porque ella lo une todo. En ella se concentra todo. Por eso es la reina del cielo y de la tierra. Porque todas las obras de Dios quedaron concentradas en María, plasmadas en ella. Y a su vez, ella plasmada en toda la obra de Dios. A la Virgen, en nuestros giros, la vamos a encontrar en todo. Porque ella está en todo. Y otra idea que me suscitaba la charla de Lorena, es cuando hablaban ahorita de la Eucaristía. Y que dolorosamente, dolorosamente la apertura de las iglesias ha traído más dolor que alegría. Por todas las profanaciones que se están dando. Dijéramos, involuntarias, pero no sé si por descuido, falta de fe, tibieza, no sabría poner el motivo, Dios lo sabe. Pero sí hay mucho dolor, muy maltrato de la Eucaristía. Entonces decía Lorena, ¿qué hacía la Virgen? Y es muy importante que nosotros pensemos, si la Virgen estuviera aquí, ¿cuál sería su actitud? Y eso lo podemos descubrir cuando meditamos las horas de la pasión. La Virgen, ¿qué hizo cuando se encontró con él en el camino que los iban azoteando, pateando, insultando, iba herido, maltratado? Ella no se detuvo en esa parte, sino en el dolor y la intención de él. Y entró en él, se unió a él, para seguir haciendo con él lo que él hacía. Y a eso nos lo enseña las horas de la pasión. Por ejemplo, en la hora de la institución de la Eucaristía, cuando nosotros empezamos a recorrer parte por parte de esa humanidad de Cristo. Y donde vemos cómo en la hostia su cabeza queda nuevamente lacerada, coronada de espinas por los malos pensamientos que recibe en la Eucaristía. Él nos invita a unir nuestra cabeza a la suya para también nosotros participar con él de ese dolor. Y al mismo tiempo reparar con nuestro amor todos esos pecados. Igual lo que hizo la Virgen en la última hora de la pasión. Recorrió cuando sepultó a Jesús, todo, todo parte por parte de esa humanidad de Cristo. Y ella fue tomando para ella lo que fue el dolor, la cruz, el sufrimiento de Cristo lo tomó para ella. Y dejó en Cristo lo de ella para consolarlo, para aliviarlo. Entonces, unirnos a la madre y yo digo, que es otra hermosa imagen que presentó Lorena. ¿Qué es un niño al pie de la mamá? Supongamos que la mamá tiene enfrente así una persona, cualquiera que sea, y la mamá empieza a arreglarle una cosa. Y el niño va haciendo con la mamá. Le dice a la mamá que él quiera hacer con ella lo que ella está haciendo. Y la mamá no lo aparta, la mamá le enseña, bueno, vas a poner esto aquí, vas a hacer esto aquí. Yo digo que así no debemos poner con la Virgen. Unirnos a ella como niños pequeñitos, mirarla y decirle, yo quiero hacer con Jesús lo que tú estás haciendo. Porque no es que ella lo haría, es que lo está haciendo. Porque donde está Jesús, ella está. Y ahí está consolándolo. Allí está reparando. Allí está amándolo. Si nosotros vivimos esa intimidad con la Virgen en todo momento, sobre todo en esos momentos tan duros, donde vemos tantas profanaciones, es enseguida ir hacia donde ella. Ponernos a su lado como pequeñitos. Mirarla. Y decirle, bueno, enséñame, yo quiero hacer contigo lo que tú estás haciendo. Y estemos seguros que el Espíritu Santo no vacilará en irnos inspirando, mostrando, poniendo en nuestro interior, el mismo interior de la Virgen, para nosotros como pequeños hacerlo con ella. Y esta es vivir la consagración. Vivir la consagración es vivir en intimidad permanente con la Virgen María. Estar con ella haciéndolo todo. Cuanto más cuando se traten de las cosas de su hijo. Igual, cuando ella regresa, que ya lo deja en el sepulcro y regresa por el mismo camino, por el que él caminó hacia el Calvario, y se encuentra esa sangre en el camino, que ella se arrodilla y la besa. Y que dice, llama a los santos ángeles para que vengan a cuidar de esa sangre y no permitan que esa sangre sea pisoteada y profanada. Igual que nosotros vemos que se cayó una hostia, que cayeron partículas al piso. Pues nosotros materialmente no podemos hacer nada, porque eso le toca al sacerdote. Pero nosotros enseguida, tomar la actitud de la Virgen y oír reina de los ángeles, pues cuanto más con ella, con su misma voz, con su misma voluntad, llamar a los ángeles a que vengan a proteger, a salvaguardar esa sangre o esas partículas de la hostia consagrada que cayeron al piso, para que no sean profanadas, y con ella adorarla y reparar. Este fue más o menos el aporte que quería darles hoy, fuera de ese saludo lleno de amor, de cariño, para todos, tanto los de Costa Rica como los que nos acompañan en esta celebración de Nuestra Señora de los Ángeles. Muchas gracias, hermana Belén, qué belleza. Pues creo que ha sido una tarde muy enriquecedora. Realmente creo que no volveremos a ver a nuestra negrita con los mismos ojos que la veíamos, sino que realmente Dios nos ha permitido una mirada penetrante para poder profundizar en el hallazgo de nuestra patrona. Y hoy más que nunca este hallazgo debe ser individual de cada uno, ¿verdad? No solo por el hecho de que en otros años íbamos a la romería y era mucha gente y hasta dos o tres millones de personas y siempre era como una competencia a ver cuánta gente más iba y entonces unos tomaban fotos, otros decían que era mentira, que no era tanta la gente. ¿Verdad? Sin embargo, no es eso. Es el hallazgo personal que hagamos cada uno de nosotros de lo que ella aporta, de ella como portadora del reino, portadora de Jesús a nuestras almas. Y como la hermana Belén siempre lo dice en la consagración, gracioducto. ¿Verdad? La Virgen es la portadora de todas las gracias. Entonces, es tiempo que necesitamos gracias especiales para afrontar esta situación que nos tocó vivir, ¿verdad? Pero siento que el privilegio de conocer más profundamente la vida de la Virgen y también trae paz al corazón, que es lo que nos falta desde marzo hasta aquí. Lore, no sé si quieres hacer algún otro aporte. Abrimos los micrófonos por si tienen dudas, si quieren preguntarle algo a Lorena, la hermana Belén, lo que ustedes gusten compartirnos. Enriquecerá mucho esta tarde también. Gracias, Beléncita, por ese aporte tan valioso. Gracias a tu conferencia. No. Demasiado felicitamos. Bueno, no tienen dudas, no tienen dudas. Yo no puedo creer eso. A ver, dejen la pena, dejen la pena, pregunten, participen, eso. Buenas, buenas. Buenas. Mi nombre es Dora, soy de Colombia y vivo en España. Precisamente esta semana he estado meditando la hora de la pasión de la crucifixión y de la sepultura de Jesús. Y escuchando a Lorena que decía que la Virgen mira, que el niño tenía la manita en el corazón de la madre. Le miraba a ella y nos miraba a nosotros. Hay un pasaje, un trocito en la pasión cuando ella sepulta a su hijo y se despide. Y le dice sus dolores de amor y de desolación hacen que su corazón se escape por sí solo al corazón de su hijo. Y se queda ella descorazonada y toma para sí el corazón de su hijo. Entonces, habrá similitud en esta escena, ¿no? Si ella toma para sí, se queda sin corazón y toma el de su hijo. Imaginaros, todo lo que hagamos con ella se lo hacemos al corazón de su hijo, como decía la hermana Belén, ¿no? Que ella es esa traslúcida, nos traspasa, nos refleja toda a Jesús mismo. Sí, fíjate que en las últimas apariciones marianas que se han dado en esta época, se le aparece llorando, triste, y es como un llamado de nuestro Señor a mostrarnos ese oficio de María como corredentora, ¿no? Haciendo relación a este capítulo del cual tú nos compartes, en el que ella toma el corazón de Jesús. Y al final, fíjate que le dice a Luisa, Luisa le dice a la Virgen, bueno, ahora enciérrame en el corazón de Jesús, ¿no? Me sepúltame, en esa bella meditación que incluso el otro día veía que la última hora de la pasión tiene mucha relación con la última hora del volumen 36. Se refleja perfecto a María como corredentora. Y es que María, como decías Belén y decías tú, María sepultó, ellas se sepultan Jesús y le da vida a Jesús en ella. Y por lo tanto, todo lo que María trasluce, ¿no? Cuando la vemos llorando, las penas, pues son las penas de Jesús reflejadas en María. Por eso María es corredentora, María participa de la misma pasión de Jesús. Todo lo que se le hace al hijo, en ella se ve. Cuando la vemos derramando lágrimas, pues son las lágrimas de Jesús en ella. Eso es un misterio muy... Esa última hora de la pasión es tan importante porque en la medida que ella va recorriendo cada parte del cuerpo de Jesús, dice ella, dejo mis pensamientos en los pensamientos de Jesús cuando Jesús muere y tomó para mí los pensamientos de Jesús. Y luego pasa por los ojos de ella, ¿no? De poner todas las miradas de ella en los ojos de Jesús y toma para ella las miradas de Jesús. Y así cada parte del cuerpo. Y al final, ella comienza a sentir todos los malos pensamientos en la cabeza de María porque ella tomó, ella le dio vida en sí misma. La vida de Jesús resucitó en ella, digámoslo de esa manera. Tomó posesión, tomó vida. Y luego al final, Luisa le pide y nosotros le pedimos que ahora ella nos sepulte en Jesús, que lo hacía a través de María. Porque esa es la voluntad de Dios ahora, que este reino de la divina voluntad es a través de la Virgen. Dios la está colocando a ella en el puesto de María corredentora, que será el último dogma que Dios quiere que se proclame. Y a través de los escritos de muchos capítulos que habla como María corredentora. Entonces, nosotros de alguna manera, fíjate, en la aparición de la Virgen de Chivitavecita, que también es chiquita, con la mano así, al final decía, en un libro que escribió el Padre Pablo que se llama Lágrimas de Sangre. Y decía, en esa pequeñez de la Virgen llorando, también estamos llamados nosotros a ser pequeñas almas corredentoras. Entonces, lo que tú decías, sí, la Virgen se queda sin corazón. Si Jesús le pones corazón a María, y ahora vemos la imagen de la negrita, pues es lo mismo, ¿no? Nos está pidiendo, el niño nos dice, bueno, ponle tu corazón en el corazón de María, y María te pones corazón en el tuyo, ¿no? Es como, todo siempre nos lleva al final a lo más grande que es a unir nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Y al nosotros unirnos a esa voluntad divina, a tomar, de alguna manera también vamos a participar, vamos a completar en nosotros lo que le falta a la pasión de Cristo, que es lo que dice San Pablo. Completo en mí lo que le falta a la pasión de Cristo. Y tomando todo esto que decía Belén, todos estos sufrimientos que estamos viendo, que se están dando en la Eucaristía, pues también nos dolemos, también sufrimos con María, hacemos nuestras penas. Y por eso es que decía, a través de este libro de las horas de la pasión, aprendemos a orar y a reparar como ella lo hacía, para hacerlo como María, con su misma voluntad. Hay mucho material de meditación, esa hora última de la pasión de la cual mencionas, es bellísima, bellísima. Y es cierre magistral de las horas de la pasión. Y luego la última hora de la pasión del volumen, perdón, el último capítulo del volumen 36, es espectacular, es bellísima. ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro aporte? Pregunta. Bueno, yo tal vez lo que quería era eso. No sé si ya lo están haciendo, además que sí, porque los de Costa Rica siempre van adelante. Esos cantos tan hermosos que Marvin está haciendo, está componiendo, valía la pena concentrarlos todos en un CD. Eso es un material muy valioso. Hermana, ya tenemos un canal en YouTube y entonces ahí se están subiendo. Pero esperamos algún día grabar también. Ah, no, no. Si el señor siempre es más esposo con nosotros. Entonces ya Marvin se ha entusiasmado mucho más y todo. Ya hay estudio de grabación y así. Entonces, pero por lo menos ya se van subiendo al canal de YouTube que ahí les vamos a pasar la dirección también para que nos den un, para que se inscriban, nos den un dedito arriba y participen en todo lo que publicamos. Sí, porque nos pidemos. Exactamente. Perfecto. Una recomendación que les daría, no sabemos hasta cuándo vamos a tener las iglesias abiertas o cerradas, porque bueno, en unos países ni las han abierto como en Colombia, es hacer un pequeño altar en sus casas, Mariano, donde ustedes como familia se reúnan con los niños, con sus esposos, y este es un tiempo para entrar en la barca. O sea, cuando los apóstoles empezaron, porque ya estamos viendo la persecución tan fuerte y va a ser más fuerte, que nos encerremos en la barca, que es en el corazón de María, y nos dediquemos el tiempo a escuchar sus lecciones. Por eso se lo repito, no perdamos el tiempo, no pierdan y no perdamos estar pegados del internet, de la televisión, no ocupemos el tiempo como María, en escuchar a Jesús en sus escritos, en las horas de la pasión, en el libro de la Virgen, en las sagradas escrituras. Es un tiempo de formación personal. Yo sé que ustedes se reunían, quizás ahora ya no lo pueden hacer. Nos reunimos a través de estos medios, pero llegará un momento en que ni esto podremos hacer. Entonces, por eso se lo repito, compren los libros, tengan los volúmenes en físico, porque ¿saben qué? La Virgen nos encierra en el corazón de ella, que es esa barca, ese refugio, para formarnos en la soledad interior, para escuchar la palabra de Jesús. Esa romería, ahora dice la romería, quiero que me la hagas en tu corazón, escuchando mi palabra, en el silencio, porque ese silencio interior es muy importante. ¿Ok? Bueno, entonces, si no hay más consultas, más aportes, les agradecemos infinitamente, Lore, te agradecemos de corazón, todo lo que el Señor te inspiró, para nuestra negrita, y a la hermana Belén, también, por su aporte tan valioso, a Marvin, por la música tan hermosa, y, este, les agradecemos infinitamente, y los dejamos con Marvin, con un canto de despedida, pero infinitamente agradecidos, con todos los que nos acompañaron, y realmente, quedamos con el corazón, muy pleno, muy lleno, para hacer mucha tarea, a través de todos esos escritos, que prometemos medir, muchísimas gracias, y muy buenas tardes. También, nosotras, queremos agradecerles, el que nos hayan, eh, compartido, e invitado, a estar con ustedes, celebrando esta fiesta de la Virgen, porque es una gracia, muy grande, que te compartí. gracias a ustedes, yo quedé super, a ustedes, a ustedes, no hay que quitarlas, ay, yo quedé tan feliz, con la negrita, que ya ahorita, mejor dicho, ya la amo, gracias por el regalito, que dicha, que dicha, muchas gracias a todos, por habernos acompañado, a la hermana Belén, que, siempre está ahí, para apoyarnos, a Lorena, que también, tiene un gran apoyo, durante todo este tiempo, a Rita, y a todos los que respondieron, a la invitación, que les hicimos, eh, un abrazo, en el santo querer de Dios, y, pues esta canción, dice muchísimo, más los que, estamos en relojes, ¿verdad? vivientes, o meditamos las horas, de la pasión, entonces, este, meditémoslas, y, pues aquí cerramos, y no va a ser la última, creo que por ahí, vamos a tener, otros encuentros, y, y ahí los estamos invitando, un abrazo. A mí este se para la asunción, se queda asunción, ahora, tenemos que celebrarla, exacto, así es que cordialmente, invitadas desde ya, tienen 15 días nada más, y además, aquí en Costa Rica, tenemos el privilegio, como único país en el mundo, que se celebra el día de la madre, el día de la, de la asunción de la Virgen, entonces, regalo doble, así es que las esperamos, si Dios lo permite, muy buenas tardes, y los dejamos con, con la imagen. Pido perdón, por tu cabeza, traspasada, por pensamientos, de soberbia, y ambición, pido perdón, por el llanto de tus ojos, por miradas, de lujuria, y de maldad, cuando yo, esté en peligro, de ofenderte, gritaré, inmediatamente, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, Jesús y María, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, pido perdón, por tus oídos, apliquidos por las niñas, de ofensas, mi Señor, pido perdón, por tu boca amargada, por palabras, de desprecio, y de maldad, cuando yo, os encomiendo el alma mía, te gritaré, inmediatamente, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, pido perdón, por las marcas que dejaron las cadenas, por los apegos de los hombres, pido perdón, por tus manos traspasadas, por las obras vacías de virtud, y cuando yo, os encomiendo el alma mía, te gritaré, inmediatamente, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, Jesús y María, os encomiendo el alma mía, el alma mía, el alma mía, el alma mía. Muchas gracias Marvin, un hermoso canto, y antes de despedirnos, hay una pregunta para Lorena, dice, quiero por favor preguntar, si no hay iglesias abiertas, la indulgencia plenaria del día de mañana, la santa misa, viéndola por internet, vale, por así decirlo. Bueno, si no hay, si no tienen una iglesia abierta, por supuesto que sí, porque Dios ve la intención, en este momento que es tan distinto a cualquier época de la historia de la iglesia, la iglesia ha concedido, o ha dicho, en muchos lugares, por ejemplo en Colombia no tienen ningún templo abierto, pues les toca por mí, por el internet, y el Señor, nos unimos en el acto único y eterno de Dios, y ponemos la intención de estar allí junto con Jesús, y Jesús lo toma por hecho. Así es. Y ofrecemos ese dolor. Perfecto, muchas gracias, más bien. Hermana, nos quiere hacer una oracióncita para despedirnos. Bueno, vamos a, a, con la oración que Jesús le agrado tanto cuando se la hizo a Luisa, que es darle gracias por todo lo que Él ha hecho en la Virgen. Dulce, Jesús mío, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento, y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones, y también por haberla hecho Madre Nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes, y futuras. quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido, y cada paso, y en cada uno de ellos, decirte, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, por mí, y por todos, en tu divina voluntad, amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, yo sé que no nos queremos ir ningún, pero ya, es hora, les agradecemos infinitamente, y de la mano de la Virgen María, con la mirada puesta en ella, llevándole a todas las almas a su corazón, les agradecemos infinitamente la compañía, y muchísimas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.